Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar hasta este instante. Somos Acción 10 en la mañana. Tenemos la grata compañía del licenciado Albert, del doctor Albert Girón, asesor médico de Laboratorios López y nos va a hablar sobre un importante tema, la desparasitación, pero además, ¿cómo llegan los parásitos a nuestro organismo? ¿A quiénes afecta más? ¿Cuáles son las consecuencias de padecer de parásitos? Ya una vez que nos hemos desparasitado, nos volvemos a adquirir, él nos va a aclarar todas estas dudas. Bienvenido, doctor. Qué gracia tenerlos por acá y que nos acompañe. Gracias, buenos días y buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. Pues también, como tú decías, vamos a tocar un poco el tema acerca de los parásitos intestinales, específicamente porque hay otros tipos y realmente el impacto o la importancia que tiene que nos estemos desparasitando de manera periódica nosotros y nuestras familias. Importante lo que dijo, doctor, hay otros tipos de parásitos, pero los intestinales, ¿por qué deben de ser tratados prácticamente? Bueno, definitivamente son uno de los parásitos más comunes que nos afectan a los seres humanos y realmente por las consecuencias que pueden generar en nuestra salud a largo plazo. En el caso de los niños, tan importantes como interferir en su proceso de crecimiento y desarrollo y en los adultos desarrollar otro tipo de problemas secundarios como anemias, trastornos del sueño, problemas de nutrición, entre otros. Sí, cuando nosotros hablamos de parásitos, ¿cómo lo adquirimos, doctor? ¿Sólo los chiquitos pueden tener parásitos? No, no, no. De hecho, usualmente somos los adultos los que contaminamos a los chiquitines al prepararles sus comidas. Los parásitos intestinales principalmente los adquirimos a través de los alimentos y las bebidas que nosotros consumimos. Los alimentos, los más comunes son los que consumimos en alguna manera crudos, las frutas, las verduras. Yo te preguntaba hace un momento acerca de los encurtidos también, las ensaladas y bueno, en general, todos los alimentos que consumimos directamente crudos. No sé si aquí, por ejemplo, en Nicaragua hay mucha costumbre de comprar alimentos en la calle, a veces el señor o la señora que se pone a vender fruta o verdura. Todas esas prácticas culturales hacen que a través de esos alimentos nosotros consumamos el parásito, el parásito entra en nuestro organismo y comienza a desarrollar su ciclo de vida adentro. Ahora, el problema es que nosotros nos volvemos portadores del parásito y luego lo podemos transmitir hacia nuestros hijos o hijas a la hora de prepararles su comida, su lonchera para ir a la escuela o algún otro tipo de alimento que ellos puedan consumir. Igualmente va a ser el mismo ciclo. Sí, ¿qué consecuencias? Ya una vez que nos diagnosticaron que tenemos parásitos, ¿qué consecuencias trae con ello? ¿Hay alguna sintomatología que nos da también? Definitivamente que sí. Los parásitos pueden generar un problema agudo y un problema crónico, es decir, cuando ya tenemos bastante tiempo de tenerlos adentro de nuestro organismo. A nivel agudo, pues en los adultos y en los niños los síntomas son muy similares. Podemos presentar dolor de estómago, podemos presentar un exceso de gas, diarreas, en algunos casos alternado con estreñimiento o constipación, no sé cómo le dirán aquí. También puede haber dolor de cabeza, puede haber mucha somnolencia, pueden haber náuseas. En los niños más que todo observamos que se pierde el apetito, el niño no quiere comer. Esa es una causa muy frecuente de ansiedad y de preocupación por parte de las madres. Y bueno, en los niños también podemos encontrar más frecuentemente un poco de comezón o de picazón cerca de la región de las nalgas o del ano. Podemos encontrar un poco nerviosismo. Y bueno, a largo plazo, esos son los síntomas agudos, a largo plazo podemos encontrar también problemas de crecimiento o de desarrollo en el caso de los niños, porque el parásito justamente por eso se llama así, porque está alimentándose a costa nuestra. Él nos roba nuestros nutrientes, nuestras vitaminas, minerales, aminoácidos y otro tipo de nutrientes que son muy importantes, sobre todo en los niños que están en un proceso de crecimiento. A largo plazo, pues también pueden generar algún tipo de anemia, pérdidas nutricionales de minerales. En los adultos, pues pérdida de peso. Las diarreas muy frecuentes pueden causar pérdida de peso, pérdida del cabello, problemas de concentración, de tensión. En fin, es decir, puede convertirse, parecer un problema tan rutinario, tan común, pero a largo plazo puede tener consecuencias bastante severas. El no digerir perfectamente los alimentos también podría deberse a parásitos, padecer mucho de vómitos y diarreas. Totalmente, es un síntoma muy incómodo, la verdad, porque le estropea el día a la persona, no puede trabajar a gusto, no puede ir a su escuela, a su universidad a gusto, porque claro, está con las molestias intestinales. Su vida social también, pues se ve impactada, porque obviamente cualquier tipo de reunión o de convivencia se ve entorpecida por la presencia de los parásitos intestinales. Sí, me dicen una consulta, doctor. A ver. Tengo una niña que rechina los dientes y mastica por las noches, le da mucha pereza. ¿Será eso parásitos? ¿Qué puedo darle? Excelente pregunta. También ese es uno de los síntomas más comunes en niños, sobre todo los adultos también lo podemos presentar, el rechinamiento de dientes, que se llama bruxismo, el término médico, y también esa pereza que ella menciona puede ser un síntoma de parásito. Definitivamente sería recomendable que desparasitar, dependiendo de la edad también, arriba de los dos años lo podemos hacer de rutina, abajo de dos años se recomienda que con un examen general de heces, un examen de las heces del niño, podamos identificar si hay algún tipo de parásitos y darle tratamiento adecuado. Ya vamos a ver un poquito acerca de eso. Así es. Bueno, 22-22-7808 para aquellas madres o padres de familia que estén interesadas, ¿verdad?, en hacerle algún tipo de consulta a nuestro especialista. A veces, por ejemplo, yo creo que en todos los países siempre hay un lugar dentro de ese país, una región donde hay niños de escasos recursos y que por lo general andan descalzos, le vemos la pancita grande, crecida, ¿verdad?, la barriguita, como le llamamos mucho, y muchos moquean. ¿Eso se deberá algún tipo de parásito intestinal? Sí, definitivamente esa es otra, una vía menos frecuente, pero sin embargo sí se presenta la adquisición del parásito a través de los pies descalzos, sobre todo cuando hay contacto con la tierra. Sí. Hay cierto tipo de parásito intestinal de la familia de los gusanitos y las lombrices que pueden entrar a través de los pies y pasar ya a nuestro organismo. El caso de la mucosera o de la secreción nasal también puede ser debido a que los parásitos generan una reacción en nuestro organismo que eleva unas sustancias muy similares a las que se elevan en el caso de alergias. Sí. Entonces podría en algún momento traslaparse o combinarse de sus síntomas. Cómo no. Tenemos una llamada telefónica, buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Gracias por esperarnos. Sí, muy buenos días. Buenos días. Pero una consulta al doctor. Dígan. Claro, bueno, como decía, abajo de los dos años es poco frecuente que desparasitemos de manera rutinaria o a ciegas. Podríamos decir, lo recomendable es que se tome un examen de las heces del niño para ver si realmente hay parásitos. En su caso, pues, existen alternativas que podríamos consumir para que usted, que es la madre, se pueda desparasitar y evitar transmitirle los parásitos al niño. De manera de que debe ser visitado, ¿verdad? Un pediatra para que le recomiende si el niño menor de un año, dos años, se puede o no desparasitar. Porque aquí me hacían una consulta, si un niño de ocho meses se puede desparasitar, pero ya usted lo ha aclarado. Claro, claro. En los niños menores de dos años lo recomendable es que sea por indicación médica y contra un examen de heces. Es muy raro. Ya si el niño tiene dos años o más, lo podemos hacer como de forma periódica, de forma rutinaria, aún sin necesidad de tener un examen de heces, simplemente como una práctica de salud preventiva. Bueno, y hablando de salud preventiva, extraordinariamente, ¿verdad? Porque aquí tenemos la prevención, pero también tenemos en algunos momentos la posibilidad de llevarles a ustedes toda la información relacionada a las posibles curas. Y hay una excelente forma de nosotros desparasitarnos. Y aquí tenemos Liberat. El doctor nos va a hablar un poco también cuántas veces, porque tengo una cantidad importante de mensajes, todos se relacionan a lo mismo y por eso los voy a aglomerar, y decían que en cuánto tiempo nosotros nos podemos desparasitar cada seis meses o cada un año. ¿En qué momento nos desparasitamos? Si andamos algún tipo de enfermedad crónica, podemos desparasitarnos. Es parte de los mensajes que hemos recibido y quisiera que usted nos hablara un poco más de Liberat, si hay algún tipo de contraindicaciones. Claro que sí, con mucho gusto. Pues justamente estamos esta mañana aquí para hablar un poco acerca de la alternativa que como Laboratorio López también traemos para este problema tan común de los parásitos, y es Liberat justamente. Liberat es un tratamiento de amplio espectro, es sumamente efectivo para una gran cantidad de parásitos. Nosotros tenemos clasificados 27 tipos diferentes de parásitos, aunque los más comunes andarán por unos seis o siete. Las yardias, las amibas o amebas, las lombrices, las solitarias, la yardialambia, etcétera, que son parásitos los más frecuentes, pero con Liberat tenemos cubierto a nuestro organismo contra 27 tipos diferentes de parásitos. Y bueno, es un tratamiento que lo podemos tomar adultos y niños arriba de 10 años. Eso es importante, es un tratamiento corto, muy cómodo y sumamente efectivo. Es un tratamiento de seis tabletas nada más, son tres días. Y bueno, tú me preguntabas, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que lo estemos haciendo? Definitivamente, en nuestro medio latinoamericano, en general, por nuestras costumbres, prácticas culturales, estilos de alimentación, lo recomendable es que nos estemos desparasitando por lo menos dos veces al año, de forma profiláctica o preventiva, podríamos decir. Ya si la persona está presentando de forma reincidente mucho problema de parásitos, y va a consultar con su médico, con su doctor, y aparecen exámenes repetitivos con parásitos, hay que identificar realmente por qué se está contaminando. ¿Por qué se recomienda cada seis meses? Me podrían preguntar. Porque estamos sumamente expuestos en nuestro medio. Los alimentos, el agua que consumimos, las bebidas, no siempre tienen el control de calidad o la pureza necesaria para mantener nuestra salud. Y por eso es recomendable que nos estemos desparasitando de esta manera periódica. ¿Cuáles son los beneficios de Liberate? Bueno, contra otros productos, Liberate es uno de los productos más novedosos de las moléculas más modernas que tenemos en el mercado farmacéutico. Eso hace que sea sumamente seguro, efectivo, porque tenemos un espectro de 27 tipos de parásitos, combinados los protozoos o protozoarios, y las lombrices o los gusanitos, que son los elmintos, se llaman en término médico. Otros productos únicamente son específicos para lombrices o específicos para protozoos. Con Liberate tenemos un espectro más amplio. Aparte, eso es un tratamiento sumamente corto, de tres días, y es menos irritante en el estómago. Mucha gente que toma productos para parásitos se queja que eso da náuseas, me da un sabor feo en la boca, hasta el agua, me provoca úlceras, me provoca vómitos, me genera malestar. Con Liberate esos síntomas son muy, muy extraños de ver. De hecho, hasta el momento, muy pocas personas me han reportado algún tipo de síntoma adverso o secundario con Liberate. Realmente es un tratamiento muy cómodo, muy seguro, muy eficaz. La persona se siente cómoda después de haberse tomado su tratamiento porque, claro, eliminó una gran cantidad de parásitos que podamos tener. Extraordinario. Y lo mejor es que es sumamente accesible también para el bolsillo de las familias nicaragüenses. ¿No necesita receta médica? Esa es otra ventaja también, es un producto de venta libre. Usted puede ir a solicitarlo en el momento en que lo necesite, en el que usted considere, bueno, ya me toca desparasitarme, ya pasaron seis meses. Si no lo hemos hecho ahorita en este 2016, podemos comenzar. Todavía va empezando el año. Y es mejor hacerlo con Liberate. Así es. Me preguntaban aquí, quizá le aclaramos estos dos conceptos a nuestros amigos y amigas televidentes, desparasitarse. ¿No es lo mismo que purgarse? Exactamente. Esa es otra pregunta muy frecuente que me han hecho. Y ese producto purga, porque mucha gente tiene el temor de desparasitarse porque de pronto le va a generar esa incomodidad. En el baño cada cinco minutos, cada diez minutos. Liberate no da ese efecto. Perfecto. Usted se puede tomar Liberate un día lunes, un día martes, no importa, y usted va a pasar su día tranquilo porque no genera ese efecto purgante. Ahora, la gente dice, entonces, ¿cómo sale el parásito? Lo que pasa es que Liberate lo destruye por completo. Y cuando usted posteriormente vaya a hacer su necesidad, obviamente todos los restos o el parásito destruido va a salir. Pero no va a generar ese efecto de arrastre o de purga, que es el que mucha gente le incomoda. Y no es correcto también purgarse con otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Sí, porque definitivamente el problema es que genera otro tipo de molestias, irrita también nuestro intestino, por lo cual después nos volvemos susceptibles a otro tipo de infecciones por parte de bacterias u otros parásitos. Y podemos incluso dañar nuestra flora intestinal. También, justamente por eso. Que es lo que protege Liberate. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Girón, asesor médico de Laboratorios López. Yo creo que ya nosotros estamos más que claros que cada seis meses debemos estar pendientes de desparasitarlos. Y no solo el adulto, todos los de la casa, la persona, la asistente del hogar, todito, para evitar y estar libre de estos parásitos que ya también hemos hablado mucho de sus consecuencias y su forma de transmisión. Hay que estarnos desparasitando. Y qué mejor hacerlo con Liberate. 27 tipos de parásitos. Imagínense ustedes, nosotros vamos a estar bien, bien protegidos porque en la calle podemos, estamos dispuestos a comer cualquier cantidad de alimentos, aquellos que salimos a trabajar y que a veces no tenemos alguna forma de llevar nuestro alimento de la casa. Y entonces nos vemos dispuestos a adquirirlo en cualquier momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Y nosotros estamos acá protegidos con Liberato y de esa forma vamos a saber qué ha ocurrido un día como hoy en la historia. ¡Gracias!